Música 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 Hola amigos youtube aquí es mi video con un nuevo gameplay Estamos en el segundo capitulo de la travesía del vikingo Entonces vamos a empezar Este nuevo capitulo Antes nos habíamos quedado aquí construyendo Nuestra casa Ok Espero se escuche mejor Ok Nos hemos quedado aquí construyendo nuestra casa Más bien empezándola Y en este capitulo es lo que vamos a hacer Aparte de que voy a hacer algo especial Porque El día que esté subiendo el video O sea el jueves 6 de noviembre Será mi cumpleaños Ok Estoy grabando esto en miércoles un día antes Pero mañana jueves 6 de noviembre Es cuando Es mi cumpleaños Ok Así que Voy a Hacer unos preparativos Porque quiero Hacer una tarta Ok Así que Ocupo muchas cosas Que la mitad Aquí la debería de tener Si aquí tengo Que es Caña Ok Vamos a plantar esto aquí Eje Ok Si si no lo veo Si Entonces vamos a plantar esto aquí De mientras para que vaya creciendo Ok Y lo que ocupo son huevos Leche y trigo Ok Entonces También vamos a hacer algo Que es Empezar a A Plantar trigo Así que Bueno La mesa de crafteo Aquí la tenemos Vamos a ponerla aquí atrás Vamos a tomar Palos de aquí Y un poco de madera Y piedra Así que Vamos a agarrar el costo Y vamos a hacer Más palitos Ponemos esto así Esto aquí Y tenemos Una Asada Ok Entonces vamos a hacer Esto De este lado Donde no nos estorbe Ok Vamos a utilizar nuestra pala Para quitarlo de aquí Perfecto Aquí Perdón si me quedo callado Es que estaba Haciendo unas cosas Ok Si Ponemos nuestra tierra aquí así Y vamos a empezar Bueno Ocupo las semillas Que no sé si las aguardé O las tiré O que onda Vamos con esto Ahí si Vamos a tomar las semillas De aquí No tengo semillas Ok Vamos a empezar A dejar esto Así 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 Y ya Ya no me cabe más Entonces vamos a tomar De aquí Un poco de madera Así Dejamos esta aquí Y hacemos Otro cofre Y listo Aquí Este si Este si Este si Y esto si Entonces que lo que ocupo Ocupo semillas Entonces vamos a empezar A ver Si tenemos un poco De suerte Aquí La primera Ok Vamos a hacerlo de aquí Aquí tenemos otra Ahí no nos dio Aquí tampoco Entonces vamos a sacar de aquí Ya vamos solamente dos Ocupamos al menos tres Ok Entonces esto aquí Nada Nada Ahí está Y ya que con esto Son suficientes Para empezar Entonces vamos para acá Porque creo que si Son nomás Únicamente tres panes Aquí es lo que se ocupa Así que vamos a hacer esto Ajá El asado Pero se me olvida todo Disculpen si soy un poco Olvidadizo Pero Así son las cosas Entonces vamos por aquí Y vamos a empezar Una Dos Y tres Las plantamos aquí Y dejamos que crezcan No tengo huesos Para hacerlas Que crezcan más rápido Ok Así que Uy de hecho si tengo Tengo uno Pero no creo que me sirva Para mucho Entonces Esto si Y vamos a ver si tenemos Un poco de suerte Y Aquí Y ahí Bueno únicamente Nos salió esta Vamos a volver a poner Esta aquí Y ya tenemos un trigo Ok Ocupamos tres de estos Para poder hacer nuestra Tarta Entonces Que es lo siguiente Huevos Ocupamos huevos Que nos sobran un poco Pedro Ok no El horno Y Esto Perfecto Entonces vamos a poner Esto aquí así La casa En un rato más Empezaré a hacer Ok Empezaré a hacer Todo lo de ese adentro Y todo eso Así Voy a tomar esto Vamos a poner Por la mitad De aquí Y la mitad De este lado Ok Entonces Ocupamos ir por huevos Vamos a ver si Puedo encontrarme Algunos pollos Por aquí A ver si Tengo suerte Perdón No se escuchan Mucho Las teclas Ok Pero es lo que hay Es por aquí Perfecto A ver si puedo Encontrarlos A ver si Nos encontramos Algunos pollitos Pollitos Creo que tengo Carne de pollo Ok Así que Sinceramente No me acuerdo Donde fue que Matamos Esos pollos A ver si Tenemos suerte De aquel lado Me está dando Un poco de hambre Así que Vamos a ir primero Por comida Ese sonido No me agrada Pero bueno Vamos por aquí Llevamos esto Y esto Ok Entonces Me atacan Los zancudos Ok ya No sé si Tenemos suerte Por aquí Encontrarnos Algunos Pollitos 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 Ok ya Que hay ovejas De hecho Me voy a llevar Unas semillas Para ver si Me las puedo traer Que hay ovejas Entonces Por aquí No se ven Por aquí No hay No se ven Los pollos Quiero un pollo Maldito Pollo 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 Y al parecer No hay más pollos Y también Ocupo Encontrar una Vaca Y aparte Tener hierro Para poder Hacer la cubeta Oh no Pues de hecho Ocupo muchas cosas Así que Vamos por aquí Creo que nomás Es una cubeta De leche Ok la verdad No se ve muy bien Como se hace la tarta Pero por lo menos Vamos a conseguir Algunos materiales Ok Es que vamos por aquí Es que vamos por aquí Es que no Ojo Cabalazas Ok Vamos a tomar Algunas Es que Escucho una vaca Ok Así que Es que decir Que hay macetas Por aquí Voy a tomar Todas las cabalazas Que podamos Cabalazas Cabalazas Ahí hay una vaca Ok Dos vacas Perfecto Entonces Que vamos a hacer En la entrada De mi casa Voy a empezar A minar Como si puedo Agarrar un poco De hierro No De hecho En la rabin Que nos habíamos Encontrado Había Había hierro Así que Bueno Ahorita Nos regresamos A guardar esto Y Vemos que onda Vale Así que Primero Así por aquí Y tampoco Me acuerdo Cuántos huevos Son En realidad Y también Ocupo azúcar Que para eso Era la caña ¿Verdad? Sí No me acuerdo Que la caña Era para algo Pero no me acuerdo Daba por aquí Entonces vamos a bajar Por aquí Ya vimos Que ya Hay vacas Que vamos por aquí Espero No perderme La verdad Que sinceramente Ya no sé Donde está mi casa Ahorita en este punto Ya no sé Donde está mi casa Ok Vamos a guiarnos Por el sol Porque creo que Era para allá Este si lo recuerdo Ella está De que lado Ok Mi casa está aquí Bueno Más bien mi cama Porque todavía No hago mi casa Debería de estar Por aquí Ya Permítame Ok No sé muy bien Por donde era Ya sepan No era cerca De aquí De la orilla Mira ahí Un pulpo nadando Bien augustamente De aquel lado No se carga el mapa Ok Ahí está Así que bueno Vamos a llevarnos El segundo pico Llevanos un poco De madera Vamos a dejar Esto aquí Y esto aquí Vamos a llevarnos No sé que más Llevar la verdad Una pala Vamos a llevar Un pico de piedra Un pico de madera Perdón Pues es que Y yo diría que Todo Bueno vamos a dormir Antes de irnos Pero si es de noche Me está oscureciendo Quiero dormir Cuando quiera Ok Perfecto Entonces vamos a ir A ver si recuerdo Donde estaba Aquella ravine Y a ver si podemos Bajar tranquilamente Así que vamos por aquí Que yo separa Por allá Por acuya Así que vamos Por el de aquel lado A veces No la podemos encontrar Y bajar rápido Por el hierro Porque bueno Hasta ahorita Lo que ocupo Son solamente tres Para la cubeta Pero obviamente Si pudiera sacar más Pues sería mejor Si me encontraran Un diamantito Pues todavía mejor O sea así Bueno vamos empezando Así que no No se precipiten A Querer que consigan Muchas cosas Ok Por el momento Solamente Vamos Sacando Algunas Vamos por aquí Ahí hay una vaca volando Efectivamente Una vaca volando Bueno Ya no Ya apareció su arma Vamos por aquí Entonces podemos seguir Por acá Que sinceramente No me acuerdo Donde estaba eso Y esto no lo recuerdo Aquí más vacas Perfecto Por el momento No las voy a mandar Aquí hay pollos Pollos de menú huevo Pollos Pollos Ocupo De sus huevos Señores pollos Si les enseño Las semillas Me siguen Pero ocupo Huevos Señores pollos Sería muy gentil De su parte Si me dieran Algunos Huevos Que es por aquí Sinceramente A lo mejor Donde estaba Esa cosa Mira aquí No Acá tampoco Esto no lo recuerdo Por aquí No fue arrancada No tengo Ok Hay más pollos Ok Aquí hay muchos pollos A ver si tenemos La suerte Encontramos Los huevos Señores pollos No han soltado Huevillos No No Uy Se cayó Ok Hay una cueva Muy grande Este Lugar Así que Vamos a ir Cerca de aquí De los pollos A ver si Alguno llega A soltar Un huevo Ojalá Están pollos Y no sean Solo Digo Ojalá Están gallinas Y no sean Solo pollos Ahí hay perritos Me escuchan Zombies Perros No han visto Un huevo De pollo Por aquí Ok Allá hay algo Así que Cerca de la lava Debe de haber Un poco de hierro O algo así Vamos a bajar Por aquí Aquí hay más pollos Me han soldado huevos Así que Vamos a ver Si tenemos suerte En esta parte A ver si Se puede sumar Un poquito De hierro ¿No? Pues no Pues no La piedra Labrada Y cosas así Así que No Vamos a regresar Por aquí Pollo No asultas Ninguno Estoy a punto De llevármelos A mi casa Ok Así que Telita Telita Me dio un tirón Se me Peta todo El Minecraft Aquí ya está Me dio un tirón Ahorita El Minecraft Ahora vamos a llevarnos Este pollito Me voy a ver si me sigue Hasta mi casa Pollito Pollito Por acá Aquí hay otro pollo Que me va a seguir Perfecto Entonces vamos por aquí Vamos a ir shifteando Para que Nos sigan el paso Estos pollos Porque son un poco Lentos Ok Así que vamos por aquí Aquí hay una ravine No no es una ravine Es una pequeña Que va nomás Así que vamos por aquí Si me siguen pollos Escuchan esqueletos Pollos Ok ya vamos llegando Vamos llegando de nuevo a casa Por fin Ok Vamos a ver Como los encerramos Estos pollitos Ahí síguense Entonces vamos a tomar De aquí Sin quitarnos De la mano Vamos a ponerlos Esto sí De algunas cuantas Vallas Unos dos más Así Entonces ponemos esto aquí Esto aquí Y esto aquí No sé si falta un palo Entonces hacer esto sí Así Y así Entonces con las semillas En la mano Vamos a venir por aquí Vamos a poner esta tierra aquí Así podemos empujar Los pollitos Bueno Primero vamos a poner Esto aquí Esto aquí así Creo que por ahí Ya no pueden salir Pero si podemos No A ver Rápido Antes de que huyan Esto aquí Esto aquí Esto 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 aquí Y este aquí ¿Dónde está el pollo? A ver Vamos a traer este Vamos rápido Pollo Nádale Nada Pollo Nada Tú puedes Tú puedes Eso Ok Podría salir de ahí Señor Pollo Bugueado Ok Señor Pollo Puede venir Puede salir de ahí Por favor Esto también Me haría un gran favor Si entrara ahí Pon esto aquí Vamos a cerrar eso No sé si tomamos un poco de tierra de aquí Señor Señor Pollo Me acompaña Ok Perfecto Entonces Vamos a entrar aquí Entre por favor Entre No te No te No te No te Métase Allá Por favor Señor Pollo Pollo Métase Señor Pollo Y está adentro No Métase Por favor Señor Pollo A ver Tendré que pujar Ahí está Listo Ahí está adentro uno Y el otro Ahí está Bueno Ahí están los pollos Adentro Vamos a dormir Ok Entonces vamos a ver Si podemos conseguir Un poco de hierro Ya tenemos Los pollos Allá encerrados Y vamos a ver Si Se meten Si ir a la ravine O ir a Un otro lado A ver Permítame Ok Así que yo creo Que vamos a ir Por aquí Y vamos a ir A ver Si puedo conseguir Hierro Así puedo ir A la ravine Que estaba Por acá Vamos a ver Cuando saben Que no Vamos a empezar A Hacer nuestra casa Y en lo que vamos Haciendo Como el hueco Digamos Voy a ir A ver Si Puedo ir Encontrando hierro En lo que vaya picando Así que vamos a ir Ampliando Por aquí Al principio Esto lo voy a hacer Como un pasillo Ok Vamos a hacer De 3x2 Lo vamos a empezar A abrir aquí Este sí Y no sé Que tan largo Lo hagamos Se supone Que aquí Sería como la entrada Pues Este sería Lo principal Entonces sería 1, 2, 3 Yo diría que De unos 5 De largo 1, 6 5, 6 Vamos a hacerlo De 7 Entonces sería Aquí Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Ok El fondo sería Hasta ahí Así que vamos a ir Quitando esto Así Perfecto Entonces aquí De los 7 De los 7 De los 7 Se terminaría Aquí El El Pasillo Vamos a quitar Estos de aquí Para marcarlo Con Este Aquí Troncos Ok Entonces vamos a usar ¿Me he gastado Toda la madera? ¿Es en serio? Ok Entonces vamos a Cortar De esos árboles Bueno Vamos a cortar Uno de estos árboles Yo creo que Algo en esto Me ajusta Ah, sí Entonces vamos a ir Por aquí Y vamos a ponerlos Aquí Vamos a tomar Esto así Ok Creo que Se están poniendo mal Acabo de ponerlo De lado Ponerlos así Así Y así Así Y así Ok Perfecto No se acaba de quedar Exacto Entonces de aquí Vamos a empezar A hacer un hoyo Esto así Y vamos a empezar A abrir Todo esto Voy a poner un poco De carbón Para empezar A iluminar Y Yo voy a quedar Por aquí Picando Así que Bueno Vamos a sacar Todo el pollo Ya de una vez Así De aquí Ya lo había sacado Así ¿Verdad? Pues al parecer Estoy Ok Y entonces Vamos a hacer Esto así Y esto así Voy a poner Una aquí Y nada Yo me quedo Por aquí Picando Y nos vemos En un rato Más Bueno Ya he picado Toda esta parte Todo lo de aquí Dentro Lo que puede ser El interior De mi casa Uy Me vas a dormir Antes de que empiecen Aparecer monstruos Está dando Tirones Muy fuertes Y no encontré Ningún mineral Ok No encontré Ningún material De ningún tipo Y Así que lo siguiente Que voy a hacer Es Descender Ok Vamos a Bajar un poco Se generan Torchas Aquí Y Aquí Ok Vamos a bajar Exactamente Por aquí Ahorita Esta es la capa 63 Ok Y para la 12 No se cuantas son Pero son muchas Así que lo que vamos a hacer Es Hay un esqueleto Allí hay una bruja Me está volviendo a ver Si pone uno Venga a atacarme Porque en el hardcore En mi serie hardcore Morí por culpa De una bruja Ok Así que Tengo muy malas experiencias Con las brujas Hacernos esto Si Esto si Esto si Tengo 15 escaleras Sinceramente con esto No nos ajusta Vamos a guardar todo esto Vamos a tomar De estas Ah ya Ya puse el minecraft En español Ok Cambie el idioma En lo que estaba Picando ahí Ok Ok Así Y si con esto Nos ajusta Y aquí con esto Vamos a bajar 30 pisos Ok Así que Vamos hacia abajo Vamos a Voy a empezar a picar Hacia acá A ver si me puedo encontrar Algunos minerales Así que Nos vemos en un ratito Bueno ya nos encontramos Un poco de carbón Estamos en una capa 35 Ok Y aquí nos encontramos Esta pequeña mena Vamos a tomar Todo este carbón Ok Todo este carbón Perdón Todo este hierro Perdón Perdón Ok Vamos a tomar esto Porque principalmente Era por lo que veníamos Ok Ya no quiero hacer el video Más largo Así que vamos a empezar A quitar todo esto Y es todo Entonces Vamos a volver a subir Poner esto así Y vamos a subir Perfecto Entonces vamos a subir A fundir el hierro Y vamos por La leche de vaca Ok Así que vamos por aquí Y más huevos A ver A ver No te salgas Hijo de la Y justamente Cuando se sale Me tiene que dar un tirón Entonces A ver A ver A ver Ven Ven ¿Me sigue? Sí A ver Vente por aquí Vente por aquí Vente Así Así lo Pudiera empujar Para allá No No Flotes en el horno Ok Así Bien Perfecto Entonces Vamos a guardar esto 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 Vamos a tomar esto Ponemos esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto lo ponemos bien Así Ok Vamos a guardar esto Vamos a ver Que onda con nuestro trigo Ok Ya tenemos uno más Solamente nos falta uno Perfecto Y vamos a ver Que onda Entonces Vamos a guardar esto aquí O aquí Ya tenemos caña Tenemos esto Está fundiendo el hierro No recuerdo Necesitar otra cosa Ok Así que Vamos a replantar esto Una manzana Muy bien Así Y así Así Ok Ya llevamos Variacaña Vamos a guardarlo aquí Así Así Llevamos esto Vamos a llevarnos Esto Entonces Entonces vamos a hacer nuestro Cubeta aquí Y vamos a dejar cocinando esto Y esto Y Sinceramente Creo que es todo lo que se tiene que cocinar Ok Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Así Y vamos por No me acuerdo Si es únicamente una cubeta A ver Permítame Ok Ok Ya pude ver Como se hace una tarta Y lo que en realidad Ocupamos son Tres de estas cubetas Entonces Una Con esto Ocupamos dos cubetas Más de estas Porque ocupamos tres de leche Vamos a hacer esta así A ver si nos ajusta Sí Ok Entonces vamos a poner esta aquí Esta aquí Y esta aquí Tenemos estas tres cubetas Y antes de irnos Vamos a dormir Ok Perfecto Y vamos por la leche Ok Aquí están las vacas Más uno Dos Y tres Así Así ¿Qué pasa? y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya conseguí un poco de... Bomin de... Polvo de hueso. Vamos a hacer esto así. Así. Ya así. Ok, ya sacamos... ¡Uy! Que tiro en medio ahí. me da muchísimo lag en esta versión, de todas maneras vamos a hacer esto así y ya tenemos el trigo entonces vamos a guardar todo esto así así, así, así vamos a hacer esto esto esto, esto esto, esto y con esto vamos a hacer nuestra tarta entonces vamos a poner esto aquí sacar esto esto aquí, esto aquí esto aquí esto aquí 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 y así y así no se hace entonces así 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 que ya tenemos esto y nada hasta aquí el capítulo de hoy fue muchísimo, muy largo espero que les haya gustado yo sí se me voy a ir y si te gustó el video ya sabes qué hacer adiós feliz cumpleaños a mí feliz cumpleaños a mí adiós que te gustó el capítulo de hoy ¡Suscríbete al canal!